Pero cabal, era como el segundo episodio en el que estaba Adri con nosotros y yo, ay no, qué pena, pero... Bueno, lo bueno es que lo dijiste al aire, así que Adri, hablando de ti, a tus espaldas, aunque supuestamente no tienes internet. A tus espaldas virtuales, así que no va a estar viendo esto. No va a estar viendo esto, y Rafa está un poco de plano. Casualmente los dos han de andar sin internet. Casualmente. Yo creo que sí, fíjate, porque le escribí a nuestro amigo Rafa hace un rato y pues ahí me tiene pendiente el chat. Yo creo que a todos tienen chats pendientes. Ni siquiera me han visto. Vamos a ver. Ah, sí, ya estamos en vivo, no aparecíamos. Hace rato. Bueno, bueno, estamos aquí en vivo, transmitiendo desde el podcast de Fé Reformada, llamado Café Reformado. Sí, no podemos ser más originales. Fé Reformada, Café Reformado. Pero bueno, no, es el clickbait. La gente busca en Reformado, entonces que nos encuentren por eso. Somos los primeros en aparecer en su lista. ¿Qué tal, cómo están todos los hermanos que nos están viendo? Seguidores de Calvino. Hermanos, seguidores de Calvino. Así, hay un comentario por ahí que, ¿quiénes son los reformados? Preguntaban por ahí y alguien respondió. Los seguidores de hombres. Ah, sí. Y esa persona que lo dijo, sí, es un pastor de plano. Capaz. ¿Y quién le enseñó eso a su pastor? Capaz. Ahí está, ahí está. John dice, mira, yo había invitado a John para el próximo, por si acaso paro o no para esto. Y me dijo, no, es que hoy los miércoles tengo que ir con mi iglesia, que no sé qué es, que es mentiroso. Es casaquero, decimos en cuanto mal. Yo voy a hacer un podcast sobre el séptimo, el séptimo, no, ¿qué es? Noveno mandamiento. Séptimo día. El séptimo día. Bueno, también aprovecho para aclarar, como voy a tratar de hacerlo en cada podcast, que este es un tiempo un poco más relajado, nos permitimos algunas bromas, estamos en confianza. Entonces, hermanos, tranquilícense, en el podcast de Salmón de Exclusiva se pusieron muy intensos. Puso grueso. Entonces, un poco relajados, ¿no? En la vida en general, relájense. Y en este podcast más. Más todavía. A nosotros que nos gusta tocar temas polémicos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que eso de, tú crees lo que, tú crees en algo que es doctrina secundaria, yo también, y todo, sí, alegre, ¿no? La doctrina no salva, esta doctrina no salva, pero cuando yo le digo mi parte, ahí sí se enoja. Ya no está tan de acuerdo. Es secundaria siempre cuando yo tenga la razón, ¿verdad? Si no, si ya se convierte en una doctrina. Entonces, sí, ya no eres mi hermano, no eres sectario. Por cierto, ya que mencionaste ahí otros saludos, me dijo que estaba ayunando Facebook, pero porque quería verme y saludarme y escuchar toda la sabiduría que trae este podcast, se conectó hoy. Así que, saludos, John, como te lo prometí. Ahí, por favor, mándanos a todos tus seguidores. Ahora sí puede ser en Twitter también, vos. ¿Qué dijiste? Está ayunando de Facebook, dijiste. Está ayunando Facebook, me dijo, pero ahí está viendo ahorita, mira, entonces, igual saludos. Ya saca. Verdad, verdad, verdad. Ahora es influencer, por eso de Ana ahí con fama y todo, ya se le subió la fama. Sí, ya se le subió eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joel? No te he saludado. Buenas noches. Tenemos malas noticias para la selección. Estaba viendo ahí tu bandera. ¿Cómo estás y por qué estás triste? Hay un montón. ¿Cuántos tenemos dos semanas de último podcast? Hay un montón de noticias. Entre ellas, pues, la selección de Guatemala ya quedó fuera del mundial en la primera ronda. Es el peor, es la peor etapa que hemos tenido en el fútbol nacional, porque siempre hemos estado cerca de llegar y nos eliminan. Pero hoy nos quedamos en las primeras. Así que fue muy triste ayer. Pues, ¿qué más? Estados Unidos ganó una Copa de la Junca Caf. No, fíjate que la última vez estuvimos peor. Tampoco pasamos a la hexagonal. Y esta vez casi pasamos, pero este otro país, Curacao, goleó más al otro, entonces pasó por esos goles. Vos, pero qué chafa, fíjate, porque los pusieron a jugar un día después de nosotros para que ellos ya supieran el resultado que debían de obtener para pasar exactamente. Y echaron exactamente esa cantidad de goles. Entonces, yo creo que este episodio va a ser así bien deportivo. Estamos en ESPN o algo así, ¿no? Vamos a ponerle el fútbol y el octavo mandamiento. Cabal. Yo voy a ser tipo fighter en toda esa manera que cae mal. Lo de que México es grande. Ya viste que perdieron contra Estados Unidos esta Copa de la Junca Caf. Así que estoy contento de que hayan partido. Digo, de que Estados Unidos haya ganado. Buen partido, por cierto. Pero bueno, ahí estamos con las noticias deportivas. Pasemos a la siguiente sección. Sí, a la siguiente. Tenemos un invitado especial. Pablo Flores Figueroa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Ya casi de casa, como si pudieras presentarte. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Lo que pasa es que cada podcast tenemos más seguidores. Sí, lo que pasa es que vi dos likes desde la última. Lo que no viste es que nos quitaron cuatro. Perdimos a sus seguidores. Ok, ok. Bien, estoy bien, chicos. Bueno, llegando a mi trabajo como siempre. Un poco, bueno, cansado. Pero bien, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Flores Figueroa, casado, chileno, padre de tres hijas, autor de un libro que acaba de sacar, Dor Publicaciones, que se llama Espiritualidad Confesional. Así que si quieren comprar el libro, pueden dirigirse a Dor Publicaciones. También soy administrador de Presbiteriano Confesional y de un canal en YouTube con el mismo nombre. También escribo artículos en algunos blogs, en el mío, que se llama Presbiterianismo Confesional, y a veces escribo también para Fe Reformada. Pero eso, hombre, es palabra. Gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Precisamente hablando de tu libro, es que tomamos este tema. Hace unos días tuvimos una conversación sobre esta cuestión. Y primeramente invitaros a comprar este libro. Es muy bueno. Ya viene el mío. Aquí en Guatemala tardan un montón en venir las cosas, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Todavía tenemos como cinco meses esperando las vacunas, por ejemplo. ¡Guau! Primero se va a caer el coronavirus. Cabal, primero nos vamos a hacer inmunes todos a lo natural. ¿Aún no se vacunan? Yo no me he vacunado desde niño. Yo creo que no me desparasitó mi mamá. Yo creo que el desparasitante de chucho le dio. Cabal, yo creo que le dieron de las pastillitas y le dan a los chuchos cada tres meses. Pero yo, porque acá hay un perro aquí. Chucho es un perro. Un perro. Yo tengo la primera dosis. Me falta la segunda. En serio. Y voy haciendo como el 17. O sea que ya te marcaste con el sello de la bestia. Porque ese es el sello de la bestia, ¿no? Es más, se le pega el celular en el hombro. Ya te pusieron 3, 3, 3. Te falta la otra mitad para que sea el 6, 6, 6, ¿verdad? Exacto, exacto. Ya te pusieron el chip de Bill Gates y todo eso. Estás bien controlado, entonces. Sí. Bueno, qué bueno, hermano. Qué bueno tenerte por acá, entonces. En otro episodio habías estado con nosotros anteriormente. Y pues qué gusto que puedas estar hoy para platicar un poco acerca de nosotros. Como no está Adri con nosotros, por cierto, le mandamos saludos de nuevo. Que también no nos escuchó al inicio. Pero vamos a estar hablando hoy con nuestro hermano Pablo acerca del hurto cibernético. y el octavo mandamiento, pero... Por cierto, hermanas... Preparen su catoria. Ah, no. ¿Cómo, Pedro? Se me cortó, se me cortó, ¿qué dijiste? Que las hermanas se preparen para una nueva convocatoria de co-host. Ah, sí, es cierto. Necesitamos por ahí alguien que sí esté comprometido con la obra del sector. Bueno, aprovechando que... Sí, sí, dale. Un breve paréntesis. Es que esto me lo pidieron los chicos del podcast donde estoy. Vamos a bloquear ahorita a Pablo. Sí, cabal, dale. No aceptamos publicidad de competencia. No, pero decirles que no es la competencia, graba por el estilo. Si no, invitarlos a que puedan seguir a Fe y Cultura. Es un podcast que vamos a estar... O sea, me enrola la lengua. Empecé a hablar el lenguaje. Un podcast donde vamos a hablar de distintos temas, pero específicamente con lo que tiene que ver, con lo que está sucediendo, mejor dicho, en el contexto latinoamericano. Y aplicado claramente a la vida. Eso, hermano, Fe y Cultura. Benísimo. Ahí te pasamos la factura por los honorarios ahí de la publicidad. Ya vi al hermano Alejandro, Esteban y Andrea comentando, siendo presidente. Ah, sí. Aguantás que vinieron a ver el episodio de hoy porque sabía que les íbamos a hacer publicidad, ¿verdad? Eso lo venían a ver, sí, sí o sí, ¿no? Sí, cabal. Bueno, ahí les pasamos la factura. Saludos, Andrea. Por ahí te paso el cobro, entonces. Bueno. Me va a tocar a mí ver las preguntas de la guía, seguramente, ¿verdad, José Luis? Pero platiquemos por qué decidimos hacer un poco el tema de si es pecado o no el hurto de PDFs, por ejemplo, José Luis. Y lo hablábamos porque has tenido ya algunas experiencias con el tema de DORT y todo eso. Tal vez para entrar un poco en contexto antes de pasar con las preguntas que tenemos para nuestro hermano Pablo. Bueno, es porque no solamente, yo no sé ni a quién tengo en el WhatsApp que me manda PDFs. ¿Qué te piden? Que me manda PDFs. La verdad es que no me ponía atención a los PDFs, pero poniéndole atención. Son libros que tienen derechos de autor. Y entonces hablábamos con Pablo acerca de una posible filtración. Y entonces empecé a ser más consciente del tema. Pero la verdad es que no se puede hacer mucho al respecto. Porque solo que le hable a todos los hermanos, ¿no? O que Dios se los lleva a todos. Entonces así empezamos a abordar este tema. También con Alejandro. Retiramos los libros de Amazon Kindle. Precisamente porque es principalmente ahí que los roban. Y preocupado por este tema. Hay un texto de Pablo. Se me vino, no recuerdo cuál es, pero dice. Que hay cosas que ni siquiera se deberían nombrar. Entonces, obviamente todos los pecados no se deberían nombrar. Pero el cristiano constantemente estaba. Cuando el pecado se normaliza. Entonces es cuando Pablo dice. Ni siquiera lo deberían estar hablando. Ni siquiera deberíamos estar teniendo la discusión si es bueno o malo. Simplemente llamar al arrepentimiento. Y sabiendo que los hermanos van a decir que no. Si yo le digo a los hermanos, mire, fornicar es malo. Me van a decir, hay hermanos que están fornicando. Que están viendo pornografía. Pero dicen, sí, es cierto. Lo voy a dejar de hacer. Eso es incorrecto. Pero cuando yo les digo, mire, hermanos. Esto es robar. Se ponen en la discusión, ¿verdad? Y entonces eso es un poco preocupante. No debería ser ni nombrado entre nosotros. Pero es un poco el contexto acerca de cómo o de por qué elegimos este tema. Por qué Pablo escribió un artículo en Ferreformada con el mismo nombre. Y también un poco acerca de nuestras motivaciones para hablar con los hermanos. Porque creo que está más normalizado de lo que debería. Y además yo creo que vos es un poco más político que yo. Para ponerlo más en contexto. Esto, el podcast pasado, John López dijo que ya tenía el PDF de la fe que confesamos. De Dor. Entonces, para reprender a nuestro hermano John. Es que hicimos este episodio. Así que nos reprendemos. Que se arrepienta. Porque no nos ha pasado el PDF. Eso es lo peor. O sea, que se lo da solo para él. O sea, aparte de robar, es envidioso. No comparte. Sí, cabal de vida, el de los gauchitos. Haciendo la publicidad. Bueno, entremos un poco entonces en materia de nuestra guía. Hermano, la primera pregunta con la queremos empezar el episodio es. Así, textualmente. ¿Es pecado utilizar PDFs con derecho de autor sin autorización de quien corresponda? Bueno, yo creo que la respuesta es súper simple y obvia. Sí, o sea, es pecado. Es pecado. Me gustaría hacer como una breve introducción al respecto por qué empecé a hablar sobre este tema. Porque no es algo que a lo mejor venía ya de hace bastante tiempo. Sino como decía también José Luis, es algo que con el tiempo también vas dándote cuenta. Bueno, como dice el dicho, a mayor luz reconoces también más el pecado que hay en ti, ¿cierto? Entonces, es un crecimiento espiritual, ¿cierto? Un crecimiento en temas éticos, en varias otras cosas. Y esto lo hablamos ya hace un tiempo atrás con unos hermanos en el grupo Teología Reforma Ortodoxa, donde conversamos y dijimos, bueno, ¿sabes qué? ¿Creemos que esto es pecado? Pero sí, sí, creemos que esto es pecado. El pasar constantemente o dejar que se suban o se publiquen PDFs que son ilegales, que no tienen permiso. Creemos que es pecado, así que no lo vamos a permitir más en el grupo. Y bueno, desde allí en adelante no hemos estado permitiendo que esto suceda en los grupos. Porque creemos que es pecado, o sea, tomar algo que no nos pertenece, donde claramente existe un trabajo, donde personas tuvieron que editar, hay una editorial detrás, está el autor, etcétera, etcétera, y tomarlo y las formas como se toman, porque esto es así, o sea, meterse a una plataforma, usar tipos de programas que hackeen y descargar este tipo de PDF, ya en ese tipo de acción hay un, o sea, está mal, o sea, es pecado, no se debe hacer. Pero son cosas simples que para hermanos a veces no lo reconocen, no reconocen aquello, no lo entienden. No, es que esto es palabra de Dios, entonces, ¿por qué ustedes cobran al respecto? Las librerías no deberían cobrar. Bueno, está la otra pregunta, entonces, ¿quién paga todo el trabajo que hay detrás al respecto? Entonces, lamentablemente, muchas personas no entienden al respecto cuando se habla sobre el robo virtual, no solamente en el PDF, podemos hablar de películas, música y un montón de cosas más. Tal vez también habría que hacer algún par de aclaraciones. Cuando hablamos de PDFs, generalmente son ilegales, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero PDFs son ilegales. Entonces, alguien dirá, bueno, entonces, ¿a quién le pido permiso por los escritos de Calvino, por los escritos de Martín, no sé, ¿verdad? Pero hay una legislación, el problema es que hay una legislación que nos dice cuáles son los libros, cuál es el tiempo que una obra debe esperar antes que sea de dominio público. Entonces, las obras que son de dominio público son aquellas obras que tienen, más o menos, depende del país, entre 100 y 50 años, más o menos, dependiendo del país, como dije anteriormente, para que sea parte de la humanidad, de la conocimiento humano, sea propiedad de la humanidad. Pero hasta que eso no pase, entonces es propiedad intelectual de la persona que lo ha creado, quien tiene los derechos. Entonces, ahora, ¿por qué los libros, entonces, por qué las traducciones que nosotros tenemos en español no son de dominio público? Por ejemplo, los libros de Calvino en español, sí, ya pasaron 500 años. Porque el que está sin derechos de autor, de acuerdo a la legislación, es el manuscrito de Calvino. Pero lo que nosotros tenemos es una traducción, es decir, que es propiedad, la traducción es propiedad de la empresa o la persona que lo ha traducido al español, porque invirtió esfuerzo, porque invirtió tiempo, invirtió educación. Entonces, lo que hace la legislación es protegerlo a él, incentivar la cultura y premiarlo, ¿verdad? Porque, seamos sinceros, ¿quién lo va a hacer gratis? O sea, muchas personas lo hacen gratis, pero o no se toma el tiempo para hacerlo bien, o tarda mucho tiempo. Entonces, es bueno que nosotros como hermanos fomentemos, apoyemos a los hermanos que se dediquen a esta tarea específicamente. Nosotros en Dorpublicaciones, al menos yo no me dedico a Dorpublicaciones, a Dorpublicaciones. Yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia y no lo hago. Pero sí tenemos hermanos a quienes se les paga y ellos viven de eso para su familia, para sus cosas, ¿no? Y para que hagan las cosas bien. Entonces, ellos se preparan y yo doy fe, doy testimonio de que muchos hermanos de nosotros, de los que han trabajado con nosotros, se han preparado durante mucho tiempo. Y nosotros, es bueno que nosotros les retribuyamos con su trabajo, ¿verdad? Así es. Eso se me hace una teología ahí, de la liberación bastante escondida. Bastante escondido. Pero somos aferrados con lo ajeno. Como no es mi trabajo, entonces lo voy a pagar. Pero como es el trabajo de otro y como es para la obra de Dios, entonces debería ser gratis. Claro. Yo también quiero mencionar algo también. Como la pregunta es si es pecado, pues la base del artículo de nuestro hermano Pablo y es justamente el título de este episodio también es el mandamiento de no hurtarás, EXO 2015. Yo creo que lo podemos poner, ejemplificar, digamos, de otros modos. Estamos hablando aquí de un documento, de un PDF, pero yo estoy seguro que si pensáramos, que si pudiéramos adueñarnos de las bancas de la iglesia sin pagar, por ejemplo, todos estaríamos de acuerdo en que no es correcto, ¿ya? O los micrófonos, o el equipo que se utiliza en las iglesias, por ejemplo. Sí, pero generalmente yo creo, Pablo, y si no tal vez me corregís, que tendemos a minimizar esto, porque pues un PDF pareciera, como no es tangible, como no es un bien material que pudiera parecer, no sé, ocupar un espacio en donde ponerlo en nuestra casa, por ejemplo, quizá por eso pasamos por alto y creemos que a diferencia de cualquier otro trabajo, porque al final es un trabajo, este material, pues, puede tomarse sin permiso de alguien. Entonces, lo pongo yo en esa realidad. Si fuera algún equipo de sonido, si fueran las bancas de la iglesia, si fuera en las mismas instalaciones en que una iglesia está instalada, valga la redundancia, estoy seguro que no estaríamos de acuerdo en tomarla sin permiso. Entonces, ¿por qué un documento que también lleva algún trabajo? No deberíamos de considerarlo de esa manera, hermano Pablo. Sí. Es que, bueno, refiriéndome al octavo mandamiento, un hermano dice, es que yo que tengo la voz más gruesa, sí, aunque estoy un poco... En el COVID, ya lo dije. Un poco resfriado, ando con voz FM. Bueno, refiriendo al octavo mandamiento al respecto que nos manda el no hurtar, pero a la vez también existe el mandato implícito de trabajar honradamente con el sudor de nuestra frente, bueno, para alimentarnos y para obtener las cosas que necesitamos, ¿cierto? Cada una de aquellas cosas. Entonces, cuando hablamos de un PDF o de la cosa que sea, existe un trabajo detrás. Y ese es el tema. Existe un trabajo detrás que alguien ejerció. Ese trabajo debe ser remunerado. El obrero, el trabajador, el obrero es digno de su salario. La misma palabra lo dice. Entonces, el tomar un PDF de esta forma tan, 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 tan pecaminosa o ilegal, no debería suceder dentro de los círculos mayormente reformados. O sea, hay editoriales que recién están naciendo, están creciendo y hacen el esfuerzo por tener títulos como los que a lo mejor estamos adquiriendo y no por defender a dos publicaciones en especial, sino a varias otras editoriales que también están naciendo y haciendo un gran esfuerzo para que los hermanos que tienen el hambre y la sed de estudiar teología puedan tener estos títulos al alcance de ellos. Pero el tema es que existe un trabajo detrás de persona que es el autor o la persona que traduce, las personas que invirtieron a lo mejor un capital y que ojo con esto. Yo creo que las editoriales que están naciendo hoy en día ninguna tiene pensada hacerse multimillonaria, para nada. Yo creo que está haciendo un esfuerzo de servicio para que otros puedan, yo sé lo que vas a decir, para que otros puedan obtener obtener esta literatura que sabemos que en Latinoamérica no existen todos los títulos que existen en inglés. Entonces, no debería ser así. Dale, dale, ¿qué ibas a decir? Lo de millonario. Yo miro difícil hacer los millonarios con el libro El deber civil del gobernante para proteger el día de reposo. No es muy mercadológico. No es muy mercadológico, pero soy pues milenialista, entonces creo que va a tener popularidad y sí me va a ser muy millonario. Lo declaro. Lo declaro. Y no soy de declaracionista. Hablando un poco de la base bíblica, alguien dirá, bueno, esa es una ley humana. Si nosotros vamos a la Biblia, no hay algo tal como no robar los derechos de autor de algo. La frase derechos de autor es una construcción social moderna. Todo progre. No es un concepto moderno realmente, pero entendamos realmente cómo se interpreta la Biblia. Nosotros tenemos lo que conocemos como la ley moral y como dijo Pablo, esto no debería ser duda entre reformados porque conocemos las distinciones entre la ley moral y la ley judicial y lo que es la equidad general. Entonces, tenemos la ley moral y entendemos que a partir de la ley moral podemos aplicar ciertas leyes en nuestros contextos y la ley, una ley judicial que nace de este tipo de leyes morales es aquella que se cita en 1 Corintios capítulo 9, versículo 9, que es una cita de Deuteronomio Deuteronomio 25.4. También se cita en 1 Timoteo 5.18 que es no pondrás bozal al güey que trilla. Entonces, esa es una ley, esa es parte de la ley judicial de Israel en Deuteronomio. Pero viene Pablo y lo aplica a su forma de vivir. Entonces, lo que está haciendo Pablo en 1 Corintios es defenderse. Es decir, él lo que está haciendo es, yo soy ese güey y no es justo que yo sea tratado como ese güey. Entendiendo qué significaba originalmente eso en su contexto original, era una medida que puso Dios para no sobrecargar a los güeyes que trabajaban en la agricultura. Darles su descanso, no esforzarlos demasiados y darle su justa retribución como un animal que ha trabajado. Entonces, literalmente Pablo dice en el versículo 9 de 1 Corintios 9, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al güey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los güeyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. ¿Verdad? Y en el contexto en que esto se maneja es el contexto principalmente tanto espiritual como físico, como material. Es decir, que él necesita una retribución. Él no podía hacer sus viajes misioneros y no contaba con el apoyo económico de las iglesias. Y nosotros sabemos que la iglesia de Antioquía lo apoyaba económicamente para hacer sus viajes misioneros y por eso Pablo las bendice mucho. y también en el contexto de 1 Corintios capítulo 9 dice que Dios ama al dador alegre. Es decir, que hay una retribución, hay una retribución y por eso podemos trazar también aquel pasaje de Malaquías que dice pruébame ahora en esto con tus diezmos y yo abriré la ventana de los cielos. Es decir, Dios, aunque no lo merecemos, Dios ha decidido recompensar nuestras acciones a favor de él. Es pura misericordia, pero ha decidido que nosotros seamos recompensados cuando damos hacia él y dar hacia él significa recompensar el trabajo de las personas que están detrás de la labor de la expansión del reino. Podría ser predicar, podría ser evangelizar, traducir documentos, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hablar muy bien de esto y decir que nuestras leyes son correctas porque se basan en el octavo mandamiento y también en la ley judicial que acabo de citar acerca de este güey que trilla. Entonces, no hay excusa, creo yo, esto es bastante evidente y nosotros no entendemos cómo hacer la equidad general, es decir, trazar una ley moral a una aplicación cultural, entonces nosotros no sabemos cómo utilizar la Biblia. Podríamos decir cualquier cosa sobre los diez mandamientos que significan cualquier cosa, pero cuando nosotros sabemos cómo trazar esas leyes, esas leyes culturales a partir de principios de los diez mandamientos, entonces podemos aplicar la hermenéutica correctamente. Quería preguntarte, José Luis, utilizando eso que estás diciendo, creo que la mayoría de cristianos, bueno, creo que todos los cristianos estoy seguro que estamos en contra del aborto, pero no hay un mandamiento de no abortarás, por ejemplo, no sé si es un buen ejemplo porque hay pasajes en donde se condena el asesinar a un bebé en el vientre de la madre como tal, pero en el decálogo, José Luis, no aparece la figura del aborto como tal como lo conocemos hoy. Sin embargo, nosotros nos revitimos al mandamiento de no matarás para decir hoy en el año 2021 de que el aborto es un pecado, es decir, podemos utilizar esa misma equivalencia como el ejemplo que estás dando, José Luis. Sí, podríamos, yo creo que le habías dado también como buen ejemplo el tema de tomar las bancas, pero no hay un mandamiento que diga no tomarás las bancas, entonces simplemente es una inferencia necesaria del decálogo. Sí, además cuando el mandamiento dice no hurtarás o no robarás, está diciendo que no debemos tomar nada, nada, absolutamente nada que no nos pertenezca, así de simple y que debemos trabajar, vuelvo a repetir, y que debemos trabajar, trabajar con el sudor de nuestra frente para poder obtener las cosas que necesitamos. Hoy día venía escuchando una predicación de Sugel Michelén y en esta parte él decía no con el sudor del de al frente sino con el sudor de tu frente. Debes trabajar honradamente para poder tener las cosas que necesitas y así debe ser, es más, Dios bendice aquel que trabaja honradamente, que se esfuerza y que en este servicio glorifica a Dios pero claramente si eres perezoso, claramente si no te gusta trabajar o hacer ciertas cosas no va a haber bendición. Claro, quería algo que vos dijiste ahorita Pablo es que el mandamiento dice no hurtarás y nosotros a veces intentamos buscarle las excepciones digamos y algo similar decía nuestro hermano aquí por cierto le mando saludos Rafa Riveros decía en otro episodio en que nosotros a veces intentamos llegar a lo más cerca de la orilla para no caer como que nosotros mismos nos odiamos para mantenernos al margen de hasta dónde ya no es pecado o qué cosa ya no es pecado y yo intentarme mantenerlo lo más cerca posible sin pasarme de largo entonces creo que algo similar sería eso de buscar qué excepciones le encontramos al mandamiento de no hurtarás si mira un ejemplo hace años atrás años atrás cuando pertenecía a una iglesia asamblea de Dios habían hermanos bueno donde vivía antes y debo decirlo era una ciudad una población de escasos recursos recuerdo yo y habían hermanos que acudían a esta iglesia llevaban años pero estos hermanos lamentablemente y tristemente yo creo que porque también no se les había enseñado robaban luz y robaban agua el tema es que alguno y aquí donde nace esa gana como de de querer justificar estas cosas de forma humanista romántica no pero es que bueno son pobres que tienen total el estado les roba tanto cierto pero no no pues la biblia dice que o sea a esas personas deben se les debe enseñar la palabra de Dios se les debe enseñar claramente que deben esforzarse deben trabajar para poder obtener un medidor de luz un medidor de agua y poder pagar estas cosas de forma honrada porque si no están robando están están robando y no debería ser así bueno y saldrá otro justiciero social a decir que los recursos naturales no le pertenecen aquí y allá pero la palabra de Dios es y bueno como hablamos hace un momento especialmente en el octavo mandamiento dice que no debemos tomar nada absolutamente nada que no nos pertenezca debemos trabajar honradamente debemos esforzarnos para poder tener esas cosas pero ojo el ser pobre también no tiene que ver a veces con con ser perezoso para nada puede ser que a lo mejor sea una condición en que Dios ha querido que ciertas personas vivan de esa forma pero aún así en esa pobreza existe en cierto sentido bendición para la vida de aquellas personas claro alguien aquí dice y pone un ejemplo dice por eso es que no debemos usar discos piratas o películas piratas el contexto es básicamente el mismo ¿verdad Pablo? y no estamos diciendo que no lo hayamos hecho en algún momento pero estamos diciendo de que así como no debemos debutar los derechos de autor de un pdf de la misma manera el trabajo de otro hermano que se tomó el tiempo para hacer su película para editarla y todo eso así que paguen su Spotify por favor además existen vías existen vías para para poder obtener ciertas cosas sin que sea ilegal el poder hablar con ciertos autores a mí me tocó en el seminario teológico que existía un libro que estaba en portugués que no estaba en ningún lado pero estaba creo que o sea ni siquiera estaba en pdf y el seminario escribió al autor de forma directa al autor y a la editorial para pedir un permiso especial para que el seminario pudiera obtener ese libro y pudiera ser distribuido entre los alumnos sin que ese pdf se distribuyera hacia afuera y sí se dio permiso sin ningún costo ni nada por el estilo se dio un permiso es una vía válida pero vuelvo a repetir el meterse a una a una plataforma usar no sé programas para hackear y y eso es lo otro a mí me mandaron un link de mi libro donde ya estaba pirateado y me metía a esa página y déjame decirte que es una página súper pirata pero súper pirata pirata sí pero horrible yo creo que que si no te metes con un buen antivirus tu computador tu computador se no sé se enferma pero ahí tú ves las contradicciones que existen en el mundo angélico si no somos capaces de obedecer a Dios o de glorificar a Dios en las cosas simples de la vida cómo vamos cómo esperamos cambiar al mundo cómo esperamos ser entes de transformación cultural o social en este mundo no puede ser hace un tiempo atrás hablaba con un grupo de jóvenes que me invitaron también a hablar con temas de cultura y hablaba al respecto cómo tú tú piensas en cambiar el mundo si cuando tú vas a un negocio y la persona que te da el vuelto se equivoca en el vuelto te dio más de vuelto tú no eres capaz de devolverlo en cosas simples de la vida si no somos capaces en cosas simples de la vida obedecer y glorificar a Dios ¿de qué estamos hablando? vos Joel tocabas un tema importante hace un momento el tema de mantenernos en el límite ¿verdad? o sea voy a conseguir lo gratis en la medida lo posible y algo por el estilo ¿no? y realmente la actitud del cristiano de acuerdo al pasaje de 2 Corintios ahora al cambio de Corintios de 1 a 2 de que Dios bendice perdón Dios ama dice literalmente 2 Corintios 9 7 Dios ama al dador alegre no está hablando de alguien que está que está haciendo que está tratando de economizar al punto de robar yo no quiero decir que economizar sea malo pero es alguien que es agradecido entonces Alejandro y todos los que han trabajado conmigo son testigos de que nosotros hemos tratado de de retribuirles de la mejor manera posible ¿verdad? y yo les he dicho la Academia y dos publicaciones existe para que nos para que se formen teólogos entonces ustedes tengan los recursos necesarios para que se dediquen a esta tarea y produzcan material ¿verdad? porque si nosotros no le invertimos estos hermanos no van a tener tiempo suficiente para estudiar para evangelizar para enseñarle a los demás entonces debemos dedicarles el tiempo necesario por eso existen las becas por eso existen las facilidades para que nosotros podamos beneficiar a ciertos hermanos entonces si y no es por llenarnos la boca definitivamente pero si nosotros deseamos eso nosotros también quisiéramos que los hermanos que estén involucrados en todo esto hagan lo mismo y que paguen el precio de un libro o regateen si quieren no sé pero que hagan su esfuerzo de pagarle para retribuirle al hermano para retribuirle a los hermanos que están invirtiendo y no que lo hagan con el dolor de su corazón sino al contrario que sean dadores pagando el precio justo como les dije son testigos de que hemos tratado de hacerlo lo más económico posible estamos con nuestros costos casi al límite verdad y tratando de que todos los hermanos accedan a esta a esta literatura a estos recursos porque queremos fomentar en los hermanos tanto la educación teológica como la responsabilidad económica verdad a menos yo crecí en la universidad con una idea de que no hay nada no hay que dar nada gratis y pues hay un espacio para dar algo gratis para la para la limosna para la caridad yo estudié la carrera de economía y yo me dediqué mucho tiempo a proyectos en el interior de mi país es decir en áreas rurales y los proyectos que no prosperaban eran los proyectos que eran gratis porque la gente no lo valoraba y es precisamente lo que Dios trata de inculcar en nosotros ese ese sentimiento de de que valga algo de retribuir de no no recibir todo regalado como que si nosotros lo mereciéramos al contrario de ser alguien que trata de recompensar a las demás personas por su esfuerzo hacia uno claro que podcast tan neoliberal este así nos van a decir los justicieros sociales hablando un poco acerca de eso quisiera ir a la siguiente pregunta porque justamente va encaminada un poco en lo último que decía José Luis y la pregunta Pablo es ¿no deberían y así es la pregunta ¿no deberían los autores o los editores colocar sus libros gratis o de acceso al público sin cobrar? ¿qué pensás vos de eso? porque podrían ser caritativos podrían ser solidarios y poner todo gratis para que todos pudiéramos verlo ¿no debería? bueno yo creo que es que existen bueno esto lo hablaba lo hablaba en el video que hice en mi canal también o sea yo creo que no debe ser gratis o sea existe un trabajo detrás y ese es el tema existen personas que están trabajando detrás a las cuales se les debe pagar por lo tanto no es posible en cierto sentido que estas cosas mejor dicho esta literatura sea sea gratis hablábamos hace un momento atrás el mismo José Luis al respecto de que el overo es digno de su salario por lo tanto no creo que deban ser gratis pero existen otras vías que también muchos autores hacen que es escribir artículos en el blog donde muchas veces los artículos bendicen a otros hermanos y son gratuitos son de forma gratuita o autores que a veces escriben folletos o que no son libros en su extensión y que también los lanzan de forma gratuita o sea no todo se cobra en cierto sentido creo que por allí este autor bautista llamado John Piper también en toda su vasta literatura que tiene también ha lanzado libros que han sido gratis pero eso depende de ciertas cosas pero no yo creo que vuelvo a repetir existe un trabajo detrás de personas que están allí sirviendo gastan de su tiempo a las cuales deben ser remuneradas y la forma en la cual se remunera estas cosas es a través de lo que se hace claro y aquí como decía José Luis antes la pregunta o creo que vos lo decías siempre lo que nosotros queremos o pedimos es que alguien más lo haga gratis para nosotros ser beneficiados de eso casi nunca decimos nosotros yo voy a hacer algo y me voy a esforzar y le voy a dedicar tiempo y lo voy a poner gratis a la disposición de todos para que todos lo aprovechen o sea siempre como vos lo decías intentamos aprovecharnos del trabajo ajeno y ahorita que mencionabas a Piper pues yo creo que si hay cuando la persona desea hacerlo pues es la opción de hacerlo y yo recuerdo por ejemplo durante la cuarentena hace justamente un año más o menos Piper por ejemplo sacó un libro en pdf llamado coronavirus y cristo recuerdo que John Lennon sacó uno que decía donde está Dios en un mundo con coronavirus es decir se tomaron el tiempo y pues voluntariamente lo pusieron en la exposición del público ¿verdad? pero fue algo voluntario digamos no fue algo que nosotros pudiéramos exigirles así como que o lo deja gratis o lo deja gratis ¿verdad? porque no tienen la obligación moral de hacerlo exacto exacto bueno y como en todo trabajo o sea en mi trabajo yo no hago nada gratis o sea es más todo lo que sale de mi contrato también lo cobro o sea si es así la cosa es así lo lamentable que hay personas que no no comprenden esto y como como hemos dicho tiene que ver mucho con el tema de la teología de la liberación mucho mucho que en la mente de de socialismo entonces eso es lamentable claro yo creo que nadie o si hay alguien que si haga algún trabajo gratis pues que lo deje ahí en sus comentarios y nos diga yo si trabajo gratis y pues lo llamamos ahí para aborto o para la academia que necesitamos mucho apoyo y si alguien lo va a donar gratis pues así que John por si nos quieres donar gratis ahí tiempo en vez de estar pidiendo PDFs ayudarnos si José Jesús ibas a decir algo hay un par de hermanos en Dort que lo están haciendo gratis que me dijeron mira yo quiero hacerlo gratis y creo que el espacio para hacer las cosas gratis está pero cuando yo trato como ustedes dijeron cuando yo yo le digo yo te digo que deberías hacer gratis creo que ahí está el problema porque no estoy pensando en mí no estoy pensando cómo yo voy a servir sino cómo me voy a servir de los demás y esa es una actitud bastante deplorable especialmente en el cristiano y nuevamente no quiero decir que no pequemos todos así pero cuando empezamos a normalizarlo y a tratar de enseñar esas doctrinas ok ahí está el error no es una doctrina de comunismo bastante bastante infiltrada en la iglesia yo tratando de imponerle a los demás lo que deberían hacer para beneficio de mí y yo creo que es importante también decirle a los hermanos que el mundo no funciona con cosas gratis es decir los recursos Pablo no nacen de los árboles no para nada las hojas de papel es más el dicho existe el dicho perdona perdona existe el dicho el dicho socialista o comunista no sé cómo quieran decirlo el que dice pero si la riqueza se toma con la mano eso es mentira es mentira existe un proceso la riqueza se genera se genera trabajando haciendo contratos teniendo obreros etcétera etcétera entonces no es tan fácil como muchos piensan claro yo creo que los mismos que creen que el universo se creó de la nada creen creen que algún libro creen que algún disco o algo pues aparece de la nada en una isla de sienta que está ahí infinitamente a la disposición de todos ese es el punto de lo adoctrinado que creo que lo adoctrinado perdón que creo que estamos en Latinoamérica de pensar que todos los recursos son infinitos son gratis aparecen de los árboles y están disponibles ahí pero Pablo otra pregunta y esta pregunta nos daba un poco de risa con vos pero es una pregunta o es un argumento que generalmente lo usan cuando piden las cosas gratis y dicen intentan y perdón que lo vaya a decir así pero intentan como que dar alguna especie de lástima y decir hermano pero no puedo no tengo las posibilidades de adquirir el libro o el material o de acceder al programa del curso ¿qué hago? ¿verdad? entonces hermano la pregunta es ¿qué hago entonces si no tengo la posibilidad para pagar un libro o un curso en un seminario ¿qué hago? es que pasa que tampoco lo puedes quedarte como estático en decir bueno no tengo dinero o sea ya no tengo nada más que hacer ¿qué hago? ¿qué hago? eso ya para mí es algo casi fatalista en cierto sentido por mi parte y vuelvo a repetir yo no provengo de una familia de buen sustento económico para nada o sea yo crecí en un barrio de extrema pobreza aquí en Chile las cosas que tengo hoy en día no aparecieron de la nada fue gracias al esfuerzo pero también gracias a entender ciertas cosas y ciertas responsabilidades que debí asumir como persona como creyente como hijo de Dios y son cosas que cuestan a través del tiempo comprender en que también las personas tienen que madurar al respecto y pucha si no hay dinero para tener ciertos libros busca las vías para poder tener esos libros pero no tomando un libro de forma ilegal sino buscar las vías en qué sentido de poder tener otro trabajo de poder no sé hacer cualquier cosa en que tú puedas ganar de forma honrada el dinero para poder tener ese libro si no lo tienes ahora déjame decirte que el libro no va a desaparecer así como va a estar allí va a estar allí tranquilo va a estar allí el libro esperándote va a estar esperándote exactamente exactamente no es necesario que te afanes de esa forma yo te no sé si ustedes ven atrás tengo esa es mi biblioteca yo tenía muchos más libros anteriormente y aquí voy a contar algo personal yo cometí errores en el pasado siendo más joven pecado claramente comprando libros pero ojo compraba bastantes libros pero a la vez dejé de lado lo principal en la familia no sé si me entiendo era leerlos no, así no leías ese es pecado no, no no era que compraba y no leías sino que dedicaba a cierta parte del dinero principalmente a los libros que a otras cosas que son principales dentro del hogar existía mucha inmadurez en ese tiempo en mi vida y por lo tanto ¿qué sucede? empieza a haber escasez empieza a a desconfigurarse el orden económico dentro de la familia y otras cosas más ¿por qué? ¿por qué afanarte por comprar un libro? si ese es el tema entonces aprendí con el tiempo que debía ordenarme aprendí con el tiempo de forma difícil o con esto en que las cosas no se obtienen así como que ya yo voy lo quiero y lo compro no hay prioridades en la vida hay prioridades dentro del matrimonio hay prioridades dentro de la familia las cuales son principales entonces yo compré una gran cantidad de libros en ese tiempo y y económicamente me fui como se dice al piso al piso por querer tener literatura y y no debe ser así no debe ser así lo aprendí lo aprendí de mala forma pero gracias a Dios pude comprenderlo con el tiempo empecé a recuperar libros porque una gran cantidad de todos estos libros tuve que venderlos porque la situación que estaba no era buena pero con el tiempo aprendí aprendí a golpes y no me al piso pero por la gracia de Dios ahora ahora tengo 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 los libros que tengo pero con el esfuerzo trabajando honradamente pensando bueno quiero comprarme este libro bueno ahorro poco a poco ya ahora sí lo puedo comprar a ver quiero comprarme este libro no pero es prioridad esto esto es la casa es prioridad antes que ese libro son cosas que a nosotros nos cuesta comprender a veces porque estamos condicionados de varias formas a lo mejor la manera en como crecimos los ejemplos que tuvimos en nuestro hogar la ideología de turno etcétera etcétera pero Dios a través del tiempo nos va transformando nos va mostrando la forma en que debemos vivir la forma en que debemos ser administradores en nuestro hogar etcétera 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 pero volviendo me fui bien lejos con respecto a la pregunta existen vías y las vías creo yo es trabajar siempre trabajar pero buscar buscar o sea si no tengo dinero en ese momento buscar o esperar hasta poder tener el dinero para poder comprar una literatura la otra vía es poder conversar hablar llamar escribir ¿sabes qué hermano? me gustaría tener este libro de verdad y las puertas déjame decir que se pueden abrir pero si a ti te pasan un libro un pdf un autor un editorial te dice ¿sabes qué? si mira te vamos a bendecir con esta literatura en pdf para que tú puedas leer no vas a estar propagándolos a nivel no sé global para nada y quiere bendecir a otros también quiere dar por gracia lo que recibió por gracia no dice la biblia ahí estamos mal ahí estaríamos mal entonces si existen vías o sea si no hay dinero yo creo que el problema no es que no exista dinero el problema es quedarse estático y decir bueno no tengo dinero ¿qué hago? no hay varias vías buscar trabajo no sé yo creo que de esa forma puedes obtener dinero como para poder comprar el libro que necesites yo creo que Pablo tocó el el mebollo del asunto que es el tema de los medios si yo no tengo para comprar un libro entonces si mi primera opción es robarlo yo estoy haciendo las cosas mal yo creo que ese es un pecado de desconfiar estar inconforme en cuanto al plan de Dios en otras palabras le estoy diciendo a Dios mira yo no estoy conforme con la situación económica que me diste entonces para glorificarte voy a robar ¿verdad? y entonces deberíamos pensar en primer lugar que si yo estoy trabajando todo lo posible y aún así no me alcanza es Dios que me ha puesto en esta posición de estar en una situación de escasez si yo no estoy trabajando y por eso no tengo los recursos necesarios es un pecado definitivamente pero si sí lo estoy haciendo y aún así no me alcanza entonces debo reconocer que Dios no me está dando los recursos necesarios para yo alcanzar este tipo de cuestiones y existe otra salida como dijo Pablo que es consultar a los editoriales a los autores para ver si se puede esto conlleva una pregunta si yo no tengo para comprar un libro ¿verdad? es decir si yo estoy enfocado en alguna idea literaria debería estar preguntándome si realmente lo necesito porque tengo necesidad en otro aspecto de mi vida yo creo que lo entendería si tú necesitaras una biblia una confesión de Winsmister claro una biblia un salterio un salterio de dinero eso es salterio es salterio pero pero si fuera un libro de teología yo creo que primero subsanas la razón por la cual no tienes ese dinero y ya más cómodamente pues ahorras para comprar otro libro aunque siempre existe la opción de consultar sobre unos autores la ley nos permite ciertas ciertas cuestiones en cuanto a este asunto por ejemplo nosotros en la academia pues teníamos necesidad de un libro y la ley nos permite usarlo de forma digital en pdf una cierta cantidad de páginas para usos académicos entonces nosotros utilizamos esta figura legal que nos da nuestros países para hacerlo pero respetamos el límite ahorita por ejemplo nosotros estamos en la compra de derechos de autor y realmente sería muy fácil decirle tomar el pdf tomar el pdf no decir nada y ya pero es que no es lo correcto y si estamos tratando de glorificar a Dios como lo voy a hacer de forma equivocada esa es como la historia de Saúl creo que ya la había mencionado cuando tiene que ofrecer sacrificio antes de ir a la guerra y Samuel no viene Samuel que era el sacerdote no viene entonces viene Saúl y ofrece el sacrificio y es porque era según él era necesario el fin justifica los medios y cuando llega a Samuel lo primero que le dice es ¿por qué hiciste eso? ¿por qué no me esperaste? yo tenía que hacerlo tú no tenías el deber de hacerlo en otras palabras lo que está diciendo es el fin no justifica los medios y por eso Dios lo destrona lo rechaza y ya conocemos la historia de Saúl entonces cuando nosotros hablamos de la vida cristiana hay que hacer las cosas bien de la forma correcta no solamente por el fin que parece piadoso hacer cosas malas para alcanzar otra cosa en la que me parece muy acertado lo que acaba de decir Pablo también es que todo se resume también a una palabra que él dijo y es prioridades ¿verdad? ¿qué pasa si no tengo el dinero para comprar ese libro? si no tengo para entrar a ese curso pues prioridades ¿verdad? primero satisfacer las necesidades básicas que tenemos comer vestirnos y si nos alcanza pues yo creo que podemos hacer yo creo yo creo que nadie va a dejar de ir al cielo por no haber leído un libro o por no haber entrado a tal curso o por no haber podido comprarse X artículo entonces creo que Smash Road lo ponía ahí en su pirámide hay prioridades en cuanto a las necesidades del hombre pero yo creo que en la medida en que vayamos satisfaciendo las prioridades y las necesidades que tenemos pues en algún momento vamos a tener la posibilidad de poder adquirir el libro en este caso que es el contexto en el que estamos hablando pero yo creo que si alguien de verdad no tiene dinero para comer está pasando la más grande necesidad de su vida económicamente lo menos que va a hacer es querer comprar un libro más ¿verdad? y si se pone a comprar un libro teniendo otras necesidades que satisfacer hay una mala administración y un mal orden de prioridades que es justamente lo que vos Pablo mencionabas yo creo que yo creo que todos nos hemos abstenido en algún momento de comprar los libros yo creo que te acuerdas José Luis siempre que hemos llegado a una librería quisiéramos traernos todo lo que estuviera ahí y a veces y no podemos pues no podemos y solo pues hay que abstenerse un poco ordenar nuestras prioridades adquirir lo que nos sea posible y pues en la medida en que el Señor nos vaya nos vaya bendiciendo José Luis no sé si quieres mencionar algo o leemos un poco los comentarios que creo que hay un montón de comentarios ahí pendientes hay un montón de comentarios yo creo que este es el podcast con más comentarios no sé pero si le doy bajar a mi barrita eso está lleno de comentarios vamos a sí vamos a saludar algunos algunos hermanos pues hermano Andrea ahí está promocionando el podcast de de fe y cultura así que pues ahí están invitados hay como 10 comentarios de ella agosto de Luis así que creo que todos son de de Andrea algo está pidiendo por ahí después lo voy a nombrar al último sí perdón no es que Andrea quiere que nombre algo pero lo voy a nombrar al último va con que no sea más publicidad por favor vamos a acordar que no hay nada gratis sí estamos hablando de que somos neoliberales consumistas y todo y vamos queriendo que sea gratis tiene que ver con el libro con mi libro y donde lo pueden adquirir nada más que en Colombia México y Ecuador creo que es en la librería Coram Deo de la hermana Andrea solo porque es un libro editorial de Dort entonces vale leyendo algunos comentarios dice Bayron ah bueno ya lo había leído dice Jorge Martínez hermano si el café es reformado pues me lo tomo yo les lo envía hermano vender lo leo vender el cuerpo hermanos aquí somos sanos y entendemos que vender el cuerpo en trabajo honroso es decir vamos a ir a hacernos agricultores no sé chaval matate en horarios extensos bajo el sol en ese contexto sí o tal vez se refiere a cortarse una uña y ver si alguien se la compra no sé de verdad dice Andrea Vázquez de los comentarios debemos crear cultura por medio del evangelio esa palabra sí es con casaca para vender su podcast quiere vender el podcast y está utilizando ahí mira hay uno de John que me parece interesante para ponerse de ahí a Pablo dice en hechos dice que los en el libro de los hechos de los apóstoles dice que los cristianos compartían todas las cosas que tienen en común y que no eran egoístas yo sé que es un sarcasmo que yo me estoy utilizando para podernos poner esto sobre la mesa ¿qué pensás Pablo? hay que bloquearlo ya vos yo pienso que hay que bloquearlo exactamente exactamente es que yo creo que existe un contexto allí o sea no está hablando de algo como como general además Pablo después en tesalonicenses dice que el que no trabaje no coma o sea vemos que 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 lo que está tratando ahí en hechos no 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 está diciendo hablando o refiriéndose en cierto sentido como a una forma de socialismo al respecto de que debemos como vender todas las cosas y y y como se llama tener todas las cosas en el sentido socialista sino que tiene que ver sobre sobre otro tema al respecto creo que hay dos cuestiones primero es el equilibrio ¿verdad? por ejemplo Pablo dice tanto como dar algo gratis en ofrenda como de trabajar por algo y ser retribuido por el trabajo entonces no son verdades opuestas simplemente son verdades que trabajan juntas entonces hay un tiempo para dar gratis y hay otro tiempo para para cobrar por el trabajo ¿verdad? yo no creo que aquí ninguno de los hermanos nunca ha hecho nada gratis y nosotros no estamos diciendo que nunca den nada gratis ¿verdad? exacto ustedes están en su corazón hacerlo hacer algo gratis dar algo exacto en dos publicaciones hay personas que dan hay dos personas que están haciendo cosas gratis porque dació de su corazón pero también hay otras personas que le retribuimos con un justo salario espero que sea justo por favor no comete trabajo yo creo que si les pregunté si pregunté a John no fíjate que hay un comentario de John es nicaragüense hijo de Ortega no hombre este dice comentario serio dice John la iniciativa de Dorte y la academia ha sido de mucha bendición dice y estoy muy agradecido con ustedes John nos ha ayudado bastante ahí y pues es un obrero digno él por ejemplo y el segundo punto que quería tocar es que los hermanos ahí no se no se hacían pobres por los demás y los demás hermanos no se robaban los unos a los otros había una disposición del corazón para ceder sus partes y claro el claro ejemplo es el de Ananías y Zafira o sea entre ellos había una competencia habían hermanos que daban una parte y otros hermanos que daban más conforme a su a su disposición a sus posibilidades pero no habían hermanos diciéndoles mira tú da más tú tú da más tú a ti te lo voy a quitar simplemente no es el ejemplo exacto exacto no es el ejemplo yo me voy a preguntar aquí Pablo ¿qué pasa en el tema de los libros usados? eso es una pregunta bien práctica bloquea 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 para que se está planteando tanto mira es una es una interesante pregunta al respecto pero yo creo que esta es mi respuesta personal pero yo creo que es válido es válido poder vender un libro que es es usado en el sentido de que alguien ya lo había comprado y si está usado tú puedes venderlo o sea ya es tuyo en ese sentido pero que puedes puedes volver a venderlo al precio que tú dispongas el libro ya es tuyo ¿qué pensás vos José Luis? buena buena pregunta si uno ya se dio los derechos del contenido y del material entonces el libro ya pagó por él ya si él lo quiere quemar regalar o lo que quiera pues es un problema en este concilio llegamos al consenso entonces de que no es pecado comprar libros usados así que quede escrito y hereje todo aquel que diga lo contrario estamos de acuerdo y se levanta el concilio ¿quiere leer algún otro comentario José Luis antes de ir ya llegando a la parte final de nuestro podcast ya te voy a ver aquí no sé si se escucha la lluvia ya entonces sí también aquí no se escucha pero también aquí ya escuché que me está lluviendo bueno si no sigo dale dice vamos a ver hermanos hombre comenten ordenadamente me pierdo es una guía de comentarios saludos desde Chile Libasqui Hernández no sé si se escucha a mí sí me molesta sí se escucha creo que sí a lo lejos ¿quieres que termine de leer? dale Joel yo no me escucho ok yo de nuevo hoy sí bloqueado porque dice viva la teología de la liberación este sí es sandinista John te voy a invitar a que mire es un podcast que se llama sandinismo ahí con voz justamente para que dejes de decir tanta herejía bueno hermano Hélder también comenta por ahí saludos hermano solo para ir dando algunos agradecimientos Graving también saludos hermano por estar en contacto y en sintonía Bayron Saúl Aguilar dice creo que es algo que no debería explicarse es hacer un robo a quien está trabajando pero si se le pone instrucciones al shampoo dice pues ni modo hay que explicar también esto Oscar Oscar Zaracho me parece que es dice al principio uno no lo tiene en cuenta pero cuando logramos entenderlo pues ya no se siente nada cómodo usar piratería gracias a Dios pude hacer el esfuerzo invertir en material y conseguirlo legalmente dice Alejandro Esteban por ahí manda saludos también Andrea Cárcamo también manda por ahí saludos así que con eso creo que podemos ir terminando la etapa de los saludos hermano Pablo vamos a ir finalizando te quiero dejar las últimas palabras para que podamos ir concluyendo este podcast y que podamos ya dejar las últimas conclusiones para nuestra audiencia acerca del tema de hoy si bueno bueno la conclusión es bien simple no está bien descargar PDF de forma de forma ilegal para nada creo que también se hace un daño a las editoriales que a lo mejor están recién naciendo y creciendo así que los animo a buscar las vías para poder tener los libros de forma legal y si no tienen la situación económica que a lo mejor los pueda respaldar para poder comprar un libro existen vías existen vías y como decía mi hermano Joel si no tienes una Biblia y quieres comprar un libro de teología bueno lo primordial es tener una Biblia primero antes que otras cosas pero eso hermanos bueno invitarles también a que compren mi libro espiritualidad confesional también toco a lo mejor no un tema con respecto al robo cibernético sino al tema de la piedad al tema del estudio teológico y que esto desemboque mejor dicho en una piedad práctica que creo que es muy necesario he visto y tuve reacciones al respecto cuando hice este artículo sobre el octavo mandamiento y el robo cibernético de muchos jóvenes reformados que lamentablemente por lo que percibo tiene una teología muy abstracta pero que lamentablemente no baja a la praxis y por qué digo esto porque los veo constantemente en debates teológicos infructuosos los veo en burlas los veo mofándose y creo que esto no está bien para nada yo creo que esta pequeña cosa que tiene que ver con un robo cibernético o que a lo mejor para alguno puede decir bueno si hay un pdf no más bueno es pecado es pecado y debemos examinar o mejor dicho estar constantemente examinando nuestro corazón al respecto porque si no tomo en cuenta el octavo mandamiento que dice no robar y me da lo mismo o el tomar un pdf que solamente es algo virtual y lo que escribió bueno me da lo mismo que pasará con el séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio donde caben todas las perversiones sexuales la biblia no dice que no debo ir pornografía entonces bueno me da lo mismo o sea ojo con eso ojo con eso no seamos livianos con lo que exige la ley de dios para nada para nada hermanos así que les recomiendo comprar mi libro nuevamente dos publicaciones espiritualidad confesional sigan a Coramdeo Lidería de mi hermano Andrea aquí está el libro si lo quieren comprar para México Ecuador y Colombia allí lo pueden encontrar y si quieren pueden hablar directamente con dos publicaciones hermanos eso excelente hermano también recordanos acerca de tu blog tu página tu canal para que los hermanos que necesiten ahí ir a buscar más material puedan encontrarlo sí ok hermanos también si quieren seguir mi canal en YouTube Presbiteriano Confesional así se llama Presbiteriano Confesional he hecho unos dos últimos videos que son un poco controversiales porque aquí en mi país existe una página que se llama El Otro Canuto y realmente ni siquiera y lo digo abiertamente lo considería hermano en la fe son progresistas que están a favor de todo todo lo que este mundo hoy en día está propagando le están diciendo a lo malo bueno a lo bueno malo y de formas bien astutas como lo hace el liberalismo teológico y este sistema progresista y bueno ahí subí un video que el hermano el hermano Nathan Anderson también hizo una respuesta el día de ayer y hoy también otro hermano de Chile está dando una respuesta a estos tipos del otro canuto que ellos diciendo ser cristianos están a favor del matrimonio igualitario están a favor de las personas transexuales etcétera etcétera y lo tratan de una forma bien romántica humanista bueno Presbiteriano Confesional así que si quieren vayan a ese canal y se suscriben y me pueden ayudar dejando un buen like y si quieren un blog donde estoy escribiendo pero no muy constante pero existen buenos artículos al respecto si les reformado existen también buenas traducciones que ojo pedimos permiso para poder traducirlas y tenerlas allí Presbiterianismo Confesional un Wordpress ahí existen varios artículos al respecto Paido Bautismo Día del Señor la ordenación femenina la salmovia exclusiva así que pueden ir a Presbiterianismo Confesional excelente hermano y el artículo que escribiste está pues ahí también en Fe Reformada y también en Presbiteriano Confesional también verdad entonces ahí pueden ir a leerlo pueden ir a buscar un poco más de información acerca del tema de hoy así que pues sin más preámbulo quiero agradecerte hermano por haber estado con nosotros en esta que tercera oportunidad creo yo si no mal estoy y seguramente una de las muchas más tienen adelante como cuarta verdad pero buenísimo hermano muchas gracias no sé si José Luis quiere mencionar entonces algo para ir finalizando los anuncios ok no ahorita ahorita podemos empezar los anuncios estábamos agradeciéndole a Pablo y escuchando sobre su canal nada más gracias Pablo pero generalmente me despido al final los anuncios el libro de Pablo está disponible en Colombia bueno creo que ya lo mencionaste no sé si quieres hacer los honores para Andrea bueno la he nombrado esta va a ser la tercera vez a ver hermano hermana Andrea Vázquez Coram Deo Librería lo pueden encontrar en Instagram como también en Facebook ella está trayendo libros de DOR Publicaciones y también está mi libro allí así que síganla y pregunten si quieren adquirir los libros de DOR Publicaciones en México Colombia y Ecuador exactamente México Colombia y Ecuador ok perfecto también para los contactos de Chile tenemos ahí un par de librerías por si nos quieren contactar y en Bolivia también estamos con el hermano Cristian Picona si no estoy mal su apellido y para los países donde aún no llegan con librerías nosotros DOR Publicaciones enviamos los libros directamente a su casa si no lo referimos con estas librerías que los han traído de forma más económica y les conviene conseguirlo con estas librerías también en primicia anunciarles la conferencia ahorita les digo de la academia se pueden se pueden inscribir para el próximo ciclo en la licenciatura en teología pero al inicio del siguiente semestre vamos a tener nuestra primera conferencia anual acerca del Catecismo de Heidelberg se llama La Herencia de Heidelberg y vamos a tener expositores como Israel Guerrero y el hermano Kim Ritter Barger que es es una eminencia en el tema del Catecismo de Heidelberg es escritor y conferencista en Ligonier Ministries y es un hermano que nos va a apoyar con un par de conferencias en este en este próximo mes de julio entonces para que estén pendientes y que puedan sintonizarnos y estar al tanto de las noticias y de esta conferencia también comentarles que está ya la fe que confesamos disponible en dos publicaciones por si quieren adquirirla tiene descuento en el mes de junio de 20% para que puedan aprovechar esta promoción de lanzamiento pidan el pdf ¿no? realmente hay que pagar la condenación interna de Dios por robar cabal eso sí le va a salir más caro de sus dos le va a salir más caro buenísimo yo estaba esperando ahí la fe que confesamos ya estoy haciendo ahí las consultas para pedirle y que venga dentro de unos días aquí así que espero que dentro de unos dos o tres podcasts poder enseñar mi fe que confesamos acá el compendio de todas las confesiones reformadas históricas así que pues espérenlo y vayan ustedes a pedirlo de ustedes también y pues aquí en Guatemala recuerden que está librería cristiana Guatemala coram de o también casualmente para que puedan ir ahí a consultar más literatura pues sana de doctrina sana para que ustedes puedan ir creciendo si no la pueden comprar no la compren no pidan no pidan gratis pero seguramente ahí pueden edificarse bien hermanos entonces esto ha sido todo en el podcast de hoy gracias Pablo gracias José Luis por el tiempo de haber estado en este episodio y gracias a todos nuestros amigos que estuvieron por ahí pendientes hay un montón de comentarios más que leer ya no nos va a dar tiempo pero que el Señor les bendiga y si Dios así lo permite pues vamos a estar en un nuevo episodio dentro de ocho días y ahí nos vamos a ver así que saludos hermanos y que tengan buenas noches todos saludos hermanos bendiciones